Bien, veníamos viendo en la clase pasada lo que era medición de distancia. Lo que nos había quedado por ver es la medición de distancia con distanciómetros. De los distanciómetros ahora vienen de distintos tipos. Los electrónicos, por ejemplo, utilizan microondas u ondas luminosas para la determinación de las distancias. Los de microondas, o sea, los que utilizan ondas de radio, requieren en ambos extremos lo que sería el emisor y el receptor de esa onda. Mientras que los distanciómetros de ondas luminosas, ya sean rayos láser, infrarrojos y demás, requieren de un emisor en el extremo y un refractor o un prisma en el extremo opuesto. Pero hoy en día también con una superficie, digamos, con que refleje en una superficie es suficiente. Por ejemplo, yo tengo esto que ya lo vamos a ver para que se queden tranquilos. Ya estuvimos, empecé a gestionar para que tengamos la clase con los instrumentos. Todavía no me confirmaron, pero apenas me confirmen, la vamos a tener, ¿sí? Ya vamos a ver si una o dos. Así vemos bien todo. Pero, por ejemplo, yo tengo este aparatito, es un distanciómetro. No sé si alguna vez lo han visto. Yo, por ejemplo, no sé si logran verlo. Es un botoncito y nada más, ¿sí? Yo aprieto acá. Emite una luz, digamos, no sé si llegan a ver. ¿Sí? Una lucecita roja. Apunto a donde quiero medir. Vuelvo a apretar y directamente me indica la longitud. ¿Sí? Es así de simple. Directamente refleja en la superficie en donde yo estoy midiendo y directamente tira la longitud. ¿Sí? Son así de simples. ¿Cómo determinada? Sí. ¿Tiene un límite de distancia, digo, la medición? Sí, vienen de distintos límites. Este, por ejemplo, mide hasta 30 metros. Vendría a ser como una cinta. Eso sí, es difícil por ahí cuando es en lugares abiertos, cuando hay mucho sol, mucha luz. No se llega a ver la lucecita, entonces por ahí es un poco incómodo medir. Y este tiene un alcance hasta 30 metros, pero vienen otros de hasta 40, 50, sería lo equivalente a una cinta métrica, pero, digamos, en distanción. Estos son de uso más común, digamos. Y es muy cómodo para interiores. No tanto para exteriores, pero yo lo he usado y la verdad que salió de apuro bastante bien. Son bastante prácticos. Bien, ¿cómo determinan la distancia? Este tipo de distanciómetros a través de las ondas. De acuerdo al número de ondas que tiene, se determina la distancia. Acá, por ejemplo, podemos ver que la longitud de onda depende, que se le llama lambda, depende de la velocidad en kilómetros por segundo y de la frecuencia o tiempo en completar una longitud de onda. Que acá en el gráfico vemos esas variables. Esta sería la longitud de onda, es donde termina el ciclo de la onda, digamos. Y delta T sería el tiempo, ¿sí? Entonces se mide en función a la velocidad en kilómetros por segundo y la frecuencia o el tiempo en completar una longitud de onda. Y la distancia la determinamos de acuerdo a el número de veces. El número entero de onda entre el emisor y el receptor, que está medido, digamos, en ambos sentidos. Siempre se lo mide en ambos sentidos. Y de la longitud parcial de onda o la diferencia de fase en metros. Esto es únicamente, no se asustan con las fórmulas, únicamente para tener en cuenta de qué depende y cómo funcionan a grandes rasgos un distanciómetro. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? O sea, lo importante de esto es que depende de la velocidad y de la frecuencia o el tiempo que se tarda en completar la longitud de la onda. Depende de esos dos factores. Y con esto terminamos de ver lo que sería medición de distancias. ¿Sí? Y pasaríamos a ver lo que es medición de ángulos. ¿Qué hora volvemos a renegar con lo que venimos viendo? No, renegar yo no, si ya la tiene. No, ya la tiene clara con los ángulos y pitágoras. Bueno, como habíamos visto, en topografía se puede medir en forma muy general en planimetría y en altimetría. Igual las representaciones se hacen siempre en planimetría y altimetría. Planimétricamente, un punto de una superficie terrestre, de la superficie terrestre, puede ser ubicado en un plano horizontal a través de las coordenadas que ya habíamos visto. Las coordenadas polares, que serían el ángulo horizontal y la distancia. ¿Se acuerdan? Ahora, la ubicación altimétrica se puede determinar a través de los ángulos verticales. Entonces, de esa forma estamos cubiertos y podemos llegar a hacer ya sea rellevamientos o replanteos, tanto en un plano horizontal, o sea, en planimetría, como en altimetría. Ahora vamos a ver, digamos, de qué forma podemos hacer esas mediciones. Bueno, límites del campo topográfico planimétrico. Esto tiene que ver con lo que veíamos también en las distancias, que ocurría lo mismo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a considerar, básicamente, que la Tierra es plana o la curvatura ya empieza a influir en las mediciones? Así ocurría en las mediciones longitudinales, pero también ocurre una variación en las mediciones de ángulo. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá vemos en la imagen que tenemos un triángulo esférico, que simulemos que es un tramo o una porción de la superficie terrestre, y por otro lado, un triángulo totalmente plano. Depende, digamos, depende de la magnitud de este triángulo o de qué tan grande sea, va a ser, digamos, lo que influye el error que vamos a tener en considerarlo. Totalmente plano en la superficie terrestre o con la curvatura. Es exactamente lo mismo que vimos en mediciones longitudinales. Bueno, esto lleva una serie de verificaciones que no vamos a entrar tan en detalle porque no quiero marearlos, pero sí quiero que les quede claro esto, que también ocurre lo mismo con los ángulos que con las distancias horizontales, que influye mucho la magnitud de la medida que estamos hablando, o la superficie que estamos considerando, y puede llegar a ocurrir que tengamos cierto error a la hora de medir. Bien, ahora, la medición de ángulos horizontales por medio de distancias horizontales. Vamos a empezar por lo más simple a la hora de medir. Lo primero que podemos usar es aplicando lo que es la ley del coseno. ¿Se acuerdan que habíamos visto en las primeras unidades que se podía usar tanto la ley del seno como la del coseno? En este caso empezamos con la ley del coseno. ¿Alguno se acuerda de dónde venía? ¿Cómo era? Voy a dejar de compartir y lo vemos así que les queda claro. Tengo un presentimiento de que está muy lejos del pizarrón, pero voy a intentar hacerlo grande. ¿Sí? Acá tenemos alfa, acá tenemos el ángulo beta, y este, ga, ¿sí? Este venía a ser el lado A, este es el lado B, opuesto a beta, y el lado C, opuesto a ga, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que sería la ley del coseno. La ley del coseno nos decía que A al cuadrado llegan a ver a mí. Sí, profe, se ve bien. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, menos dos veces B por C por el coseno de A. Acá nos cuenta que esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Esto sería C y B, serían los catetos, y A sería la hipotenusa, ¿sí? ¿Se acuerdan qué decía Pitágoras? Que A al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, entonces la hipotenusa al cuadrado era igual a... Los catetos, los catetos dijimos que eran C y B, A C al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Siendo esto la hipotenusa, queda así. A ver, si A es la hipotenusa, A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, lo que hace la ley del coseno es directamente agregar este término, ¿sí? Esto es lo mismo que Pitágoras. ¿Por qué? Porque si este ángulo, Pitágoras, este ángulo alfa es 90 grados, el coseno es 90 y 0, y esto se elimina. Entonces llego exactamente a esta misma forma, ¿sí? La ley del coseno nos dice esto, entonces. Que la hipotenusa, lo que sería la hipotenusa, que ya no es la hipotenusa porque A alfa, beta y gamma son siempre distintos a 90, entre los tres suman 180 porque es un triángulo, pero ninguno mide 90 grados, ¿sí? Lo que dice entonces la ley del coseno es que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces B por C por el coseno de A. Ahora, para nosotros determinar por ejemplo, el ángulo alfa, ¿cómo harían para despejar esta fórmula? ¿Se han llegado a ver? Sí, pero me sería bien. Bien, empecemos a despejar, ¿sí? Queremos llegar a despejar A. Empecemos, a ver. A al cuadrado, podemos pasar este B que está sumando, lo pasamos rectando, menos B al cuadrado, este está también sumando, pasaría restando, menos C al cuadrado, es igual a, me queda este término, menos dos veces B por C por el coseno de alfa. ¿Sí? ¿Me entendieron hasta ahí? Solamente B y C lo pasen al otro miembro, ¿sí? Estaban sumando el pase, ya está. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, lo que puedo hacer es multiplicar por menos uno en ambos lados, solamente para cambiar signos y que esto me quede positivo. Entonces me va a quedar menos A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado es igual a dos veces B por C por el coseno de alfa. Solamente les cambio el signo a ambos lados para que este me quede positivo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, despejemos coseno de alfa. ¿Sí? Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Me va a quedar entonces menos A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Todo esto dividido en dos veces B por C. esto es igual al coseno de alfa. ¿Está bien? Y ahora, para despejar alfa, arco coseno de todo este valor de menos A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado sobre dos veces B por C. Igual a alfa. Ahora, entonces, con esta fórmula yo puedo determinar sabiendo las longitudes entre estos puntos, ¿sí? La longitud de cada lado del triángulo, puedo determinar el ángulo alfa. ¿Sí? Y de esta misma forma puedo determinar beta y gamma. ¿Sí? Solamente aplicando esto. ¿Quiere que hagamos el ejemplo con beta? ¿Cómo sería? ¿Lo hacemos o no? ¿O se entendía? No, sí, sí. Profe, lo puedo hacer con beta. Es casi lo mismo que el procedimiento es casi lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. A ver. Igual ya vamos a hacer un ejemplo con números. coseno para beta. Esto vamos a ver que son los catetos A y C. Entonces, yo voy a tener que B al cuadrado, ¿sí? el lado opuesto al ángulo es igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 C por A, creo que de la punta que está al revés, no lo quiero confundir, por el coseno de beta. Era lo mismo, sí, creo que está al revés. ¿sí? Entonces, de esta forma hacemos lo mismo. Quedarían B al cuadrado menos C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a menos 2 por C por A por el coseno de beta. ¿sí? Multiplico por menos 1 o directamente los cambios signos en ambos miembros y nos va a quedar menos B al cuadrado más C al cuadrado más A al cuadrado es igual a 2 C por A por el coseno de beta. Disculpe, profe, ¿no? Sí. No sé si a mí hay internet o en internet de ustedes. ¿se corta? ¿se corta? Sí, yo también escucho corta. Bueno, en mi caso se escucharía. Puede ser que a ver. ¿Dónde se quedaron ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Hasta que es lo mismo que... que veníamos viendo, ¿sí? O sea, es lo mismo. B al cuadrado que sería la hipotenusa, o sea, el lado opuesto al ángulo de la realidad es igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 veces C por A por el coseno de beta, ¿sí? Solamente va a ser lo que estaban sumando, restando, multipliqué por menos 1 y llega a esta expresión. Ahora hago lo mismo, hago esto que está multiplicando, pasa dividiendo, me va a quedar menos B al cuadrado más C al cuadrado más A al cuadrado sobre 2 por C por A es igual al coseno de beta, ¿sí? Para despejar beta hago lo mismo, arco coseno de... perdón, de... toda esta expresión, menos B al cuadrado más C al cuadrado más A al cuadrado sobre 2 por C por A igual a beta, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos cómo calcular alfa, cómo calcular beta y cómo calcular gamma porque es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá solo que haríamos C al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado menos 2 veces B por A o A por B por el coseno de gamma, ¿sí? y llegaría a la expresión similar a esta. Y despejo de igual forma el ángulo gamma. De esta forma a través de la ley del coseno podemos obtener conociendo los lados A, B y C puedo conocer los ángulos, ¿sí? O sea, en campo con una cinta, con un distanciómetro o con cualquier elemento que vimos que podemos medir longitudes podemos también determinar los ángulos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Veamos ahí el ejemplo a ver si nos sale. Les escribo la fórmula acá del costado así la vamos a obtener y me ayudan a hacer los cálculos, ¿sí? Bien, ¿alguien de la mano? Yo no, profe. No tengo en el teléfono. Sí, profe, que tengo uno yo. ¿Alguien más? Yo, profe. Bueno. Bueno. El valor de alfa sería igual al arco ¿Llevan a ver ahí? Creo que no llega. Vamos acá. Alfa sería igual al arco coseno B dijimos B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2B por C y Gama más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2B A por C y Gama y Gama sería el arco coseno B parece que con una le va a ser suficiente A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado sobre 2A por B y el coseno Ahora ¿Qué nos dice el ejercicio? Tenemos y un punto C acá tenemos un vértice digamos A B C y D ¿Sí? Y tenemos las longitudes que serían este que sería 72,258 este que es 98,176 este que es 115,471 esto es 87,832 y esta 107,521 nos pide determinar el ángulo que le llama 1 este le llama 2 este es 3 a este le llama 4 a este 5 y a este 6 3 ¿Sí? ¿Se entiende? A ver el marco con otro color este sería 1 2 ¿Sí? Ahí está Bien Y el ejemplo nos dice con las distancias horizontales indicadas en la figura calcule los ángulos en los vértices bueno del 1 al 6 no vamos a hacer todo pero vamos a hacer un par ¿Sí? para ver si podemos entender para hacer el más fácil y que lo relacione con la fórmula lo que voy a hacer lo que vamos a hacer es tratar de relacionar estas fórmulas que vimos con el triángulo o los triángulos que tenemos acá podemos empezar por ejemplo considerando únicamente el triángulo A B y D ¿Sí? con los ángulos 1 2 y 3 y le vamos a llamar por ejemplo A1 le llamemos alfa A2 le llamemos beta y A3 le llamemos gamma ¿Me sigue? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Dejo el número así que no para verificar ¿Me escuchan? ¿O ya perdí señal? Sí, profesor se escucha Bien Lo único que hice es olvidarme de este triángulo por ahora y solamente vamos a trabajar con este ¿Sí? Y le vamos a llamar al ángulo 1 alfa al ángulo 2 beta y al ángulo 3 gamma eso es para facilitarnos a la hora de resolver ¿Sí? Si esto es alfa este lado es A lo vamos a poner en rojo ¿Sí? Estos lados A B y C A sería lo opuesto al ángulo alfa B el opuesto al ángulo beta o C este es el lado B y el lado C sería el opuesto a A ¿Sí? Este sería C ¿Se entiende? De esta forma nos queda A ¿A cuánto es igual? A esto 98 coma 176 metros ¿Se entiende? ¿Cuántos metros? ¿Se ve? 115 ¿Puede ser? Sí Se ve 115 claro no se ve muy bien la B pero creo que Bien 115 coma 47 1 y C sería los 72 coma 25 8 estos son metros ¿Sí? Ya tenemos entonces como datos los valores de A de B y de C ¿Sí? Que serían las longitudes de los lados del triángulo que estamos analizando Ahora para sacar alfa se ubica para sacar el ángulo alfa ¿Qué tendremos que hacer aplicar directamente la fórmula ¿Sí? ¿Se entiende? Aplicamos directamente esta fórmula ¿Qué cómo sería? Sería el arco coseno de B al cuadrado que serían 115 coma 47 1 ¿No? Llegan a ver ahí porque quiero que ustedes hagan los calmos para ver si ¿Llegan a ver o no? Sí 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 se ve un poco mejor Ok ¿No se visualiza al 100% pero algo se ve pero ¿El color mejora o no? ¿Tamaño? Sería el valor de B al cuadrado 115 voy a intentar hacerlo más grande 115 coma 47 1 no sé si me va a alcanzar el pizarrón al cuadrado más C al cuadrado que sería 72 coma 25 8 72 coma 25 8 al cuadrado menos al cuadrado que sería los 98 coma 176 176 al cuadrado ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí por ejemplo sobre 2B por C o sea 2 por B que sería los 115 coma 47 47 1 por C que serían los 72 coma 25 8 ¿Sí? Vamos a resolver primero el numerador de dentro del paréntesis se nos va a quedar arco coseno de ¿Cuánto les da? 115 coma 47 1 al cuadrado más 72 como 25 8 al cuadrado menos 98 coma 176 al cuadrado 89 16 punto 24 ¿Cuánto? 24 ¿Alguien me lo hizo? Pero que vean ¿Alguien me lo hizo? ¿Alguien me lo hizo? ¿Alguien me lo hizo? ¿Alguien más que vaya verificándolo por favor Hagamos ahora el denominador sería 2 por 115 coma 47 1 por 72 coma 25 8 ¿Cuánto te da Damien? 0 coma 0 0 0 33 ¿Ya hiciste la división o solo hiciste el denominador? Lo hice completo el resultado y nomás lo dividí entonces entonces ya bien a mí me daba acá 16 687 coma 41 el resultado el resultado final es el resultado final ¿Cuánto te daba? 0 coma doble 0 33 no me da eso 8 916 coma 24 dividido en 16 mil 6 6 6 87 con 41 0 53 me da 6 sí anda en ese orden Damien fíjate bien ojo que cuando hagan la división por eso yo siempre les recomiendo que hagan el numerador y después el denominador porque acá por ejemplo todo se está multiplicando y puede ser que el calculador lo tome dividido en 2 lo corte a menos que se use paréntesis y lo otro lo pase multiplicando por eso hay que por ahí conviene resolver o tener mucho cuidado en agregar el paréntesis ahí me da 0 53 querés hacerlo de nuevo Damien y ya lo verifico profesor un segundo bueno o 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 Gracias. Gracias. A 57 grados, 42 minutos, 10 segundos. Vamos a decir como cuatro. Está bien, profe. Bien, ¿te dio? Bien. Sí. Bien, bien. ¿Y usted este sería? ¿Vamos a un inter? Sí, profe. Este también es. Bien. Bien, bien, bien. Sí, profe, me salió ya con resultados que tiene. Bien. Pone bien los números, Luna, por favor. ¿Cómo? No, profe, al un inter. ¿Qué? Ay, me escucho, ¿cómo? ¿Qué me dijeron? Pero no lo escuché. No, Bravo me decía que ponga bien los números. Ah. Es que es fácil confundirse en la calculadora, por eso les digo que tengan cuidado. De todas formas, esto lo hacemos así, como para entender de dónde viene y saber que se puede, digamos, uno va a campo, hacer un par de mediciones para salir a apuro y se puede hacer esta serie de cálculos. Pero, pero, lo ideal es hacer planillas de, bueno, hoy en día hay varios métodos de medición, pero en esto directamente podemos cargar la fórmula en un Excel y ya directamente cambiando los valores podemos sacarlos rápidamente. Si, si, o está calculando los valores se los puede sacar. Bien. Ahora vamos a intentar sacar el valor de B, a ver si. Profe, profe. Sí. Si. Ah, es justo, vos, yo, usted, 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 ¿hizo el coseno o el arco coseno? El arco coseno. ¿Y no me das el resultado? El arco coseno de 053. ¿No te da eso? Tenés que hacer shift coseno, ¿no? Sí, profe, algo así me da 57, 59, 40 ¿De 0 a 53? A ver ¿De 0 a 53? ¿Deben ser por los decimales, 59, 40? Sí, así es ¿Cómo? Sí, sí, 59 No, por los decimales, porque si los tomas como 0 a 53 yo tomo directamente la división que me daba acá cuando lo cortas es 0 a 53 y te da que se van a ver, me decís Ah, bien Ah, bien, perfecto Ahora vamos a calcular el valor de beta ¿Sí? Que será como el arco coseno de en este caso sería A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado A al cuadrado sería 98,176 al cuadrado más C al cuadrado que son los 72,258 al cuadrado más perdón, perdón, menos B al cuadrado que serían los 115 pudo tener la cara azul no me di cuenta 115,471 al cuadrado dividido en 2 por A que serían los 98,176 por C al cuadrado que serían 72,258 daría un poco de prolijo Hacemos lo mismo resolvamos primero el numerador y luego el denominador Serían 28,176 al cuadrado más 72,258 al cuadrado menos 115,471 al cuadrado 1526.19 ¿Hacemos lo mismo? Sí Resolvamos el denominador sería 2 por 98,176 por 72,258 catorce ciento ochenta y ocho punto cero cero sí bien entonces beta va a ser igual al arco coseno de mil quinientos veintiséis coma diecinueve dividido en catorce mil ciento ochenta y ocho cero coma die cero diez setenta y cinco yo lo tomo directamente completo para ver seis grados ocho minutos veintiuno ochenta y tres debería dar treinta y tres grados cuarenta y nueve minutos veintinueve segundos ocho 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 ¿Llegó, Damián? ¿Girmas, Ariel, estaba con calculadores? Sí, profesor, ya. Ah, bien. Vamos por el cortino con el gama, ¿sí? ¿El resto está, sigue más o menos? ¿Entienden, entienden? Sí, seguimos, más o menos, ya el tema de pelo, vamos a hacer en la calculadora, a ver si sale o no. Bueno. Bueno, vamos con el gama, ¿sí? Sería el ángulo 3. R sería igual al arco coseno de A al cuadrado, que serían los 98,176 al cuadrado, más B al cuadrado, que serían los 115,471 al cuadrado, más, perdón, menos, menos C, que serían los 72,258 al cuadrado, dividido en 2 por A, que serían 98,176, por B, que serían los 115,471 al cuadrado, que serían los 115,471 al cuadrado, que serían los 115,471 al cuadrado. Al cuadrado, más 115,471 al cuadrado, menos 72,258 al cuadrado. ¿17,750 puede ser? Sí, con 86. Con 86. Con 86. Con 86. Sobre, sería 2 por 98,176 por 115,471. 22,671 al cuadrado. 22,671 al cuadrado. 22,672 al cuadrado. 22,672 al cuadrado. ¿Puede ser? Sí, pero... Ok. Ya terminamos. 17,750,86, dividido en 22,672,96, 0,7829. ¿28, puede ser? ¿28, puede ser, perdón? Sí, bien. 28 grados, 28 minutos. 23 segundos. ¿Puede haber variaciones por los decimales? Yo tomo por ahí completo y varía. Pero ahí estamos, pudimos determinar alfabetical. Ya haría son los ángulos 1, 2 y 3 que nos habían dado un problema. Y de la misma forma podemos resolver el triángulo de este otro lado, ¿sí? Serían los ángulos 4, 5 y 6. Sabiendo también, podemos plantear exactamente lo mismo. O sea, en este caso deberíamos considerar lo mismo. Puede ser el valor de alfa, beta y gamma. ¿Sí? Y recuerden, para aplicar esta fórmula, que los lados son los opuestos al ángulo alfa. Este sería A. El opuesto al alfa es el lado A, ¿sí? El opuesto al ángulo beta sería B y el opuesto a gamma sería C. ¿Sí? Y de esta forma ya sabemos la longitud de A, B y C de este otro triángulo. A serían los 107,521. B serían los 87,832. Y C los 98,176. Y con esto, ya despejando esto, o sea, simplificándolo así como lo hicimos acá, ya aplicamos la fórmula y podemos determinar fácilmente el ángulo. ¿Sí? Esta parte, ustedes tienen el apunte. Este apunte no se nos pase, ¿no? Bueno, ya después se los paso. Tenemos todos los ángulos ya calculados, tabulados. Entonces, lo que pueden hacer es, para practicar, usar, o sea, seguir calculando estos ángulos. ¿Sí? Los 4, 5 y 6. Y lo verifican con los valores que salen en la tabla. Profe. Sí. ¿Puedo pedir que me explique cómo encuentra B, C? O sea, cuando estaba haciendo ahí recién al último, porque no le entendí bien. Bueno. Todo opuesto, nada más. Hacia el dibujo mejor, ¿sí? Y más. Gracias, profe. En un triángulo cualquiera, nosotros optamos, ¿sí? Elegimos, esto lo llamamos alfa, esto lo llamamos beta y este gamma, ¿sí? Para aplicar esta fórmula de alfa, beta y gamma, vamos a adoptar lo siguiente. El ángulo alfa tiene su lado opuesto, que sería este, ¿sí? ¿Se entiende? Este sería A. A. Entonces, esta longitud sería A. Para aplicar estas fórmulas, ¿sí? Las tres fórmulas. Ahora, el opuesto a beta sería este. B. Y lo llamaríamos B. ¿Se entiende? Sí. Y por último, el opuesto a gamma sería este lado, que le vamos a llamar C. ¿Sí? Sí. O sea que usted, beta, alfa y gamma, lo elige usted, lo pone y de ahí va buscando los opuestos. Exactamente. Ah, ya. De esa forma ya pueden aplicar fácilmente estas fórmulas para calcular los ángulos. Ok, gracias, profe. Sí. De nada. No. No. Acabas. conferences No. 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 Gracias. Gracias. Bien, entonces acabamos de ver cómo podemos resolver o medir o sacar el valor de un ángulo conociendo los lados de un triángulo. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener también la medición de ángulos, pero a través de un triángulo isósceles. ¿Se acuerdan cuál era el triángulo isósceles? Era el que tenía los tres lados iguales. Perdón, todos esos lados son iguales. ¿Sí? Vamos a dibujárselo lo más prolijo posible. Y este es un punto B y un punto C. ¿Sí? Y mi... El ángulo alfa sería ese. ¿Sí? Y en este otro lado, partiendo del mismo vértice, también una longitud E. De esta forma, uniendo los puntos B y C obtenemos esta cuerda. ¿Sí? Y de esta forma determinamos un triángulo isósceles. Ahora, el valor de alfa lo podemos sacar como dos veces. es el arco seno de este lado B, C, sobre dos veces L, que sería el lado. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver los números y podemos aplicar la fórmula. El ejemplo nos dice, sobre el vértice A, que sería básicamente la misma figura, se decidió efectuar la medición del ángulo por el método del triángulo isósceles, obteniendo los datos que se muestran en la figura. Que ya se los hago. Y nos pide determinar el valor del ángulo. ¿Sí? L mide 20 metros. ¿Sí? Que es lo mismo que esto, son los 20 metros de B. Y el arco B se mide 19,30 metros. Esta longitud. 19,30. ¿Sí? A ver, apliquemos la fórmula, a ver si no está. Alfa sería igual a 2 por el arco seno de B, B, C, que sería la longitud esta, B, C, 19,30 metros, sobre dos veces L. Serían 20 metros. ¿Sí? ¿Cuánto le da? ¿Sí? 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 Resolvamos primero el paréntesis, serían 19,30, dividido en 2 por 20, que sería 40. Y nos da arco, arco seno de 0,48, puede ser 25. ¿Sí? ¿Sí? Aplicamos el arco seno de ese valor. ¿Qué? Uy. Arco seno de 0,48, 25. me da 28.84 por 2 me da 57.69 puede ser, a ver, ya lo paso a grados 57 57.41 me da 51.51 57 grados 41 minutos 51 segundos ¿sí? ¿sí? ¿dónde se puede dar este caso? que por ejemplo queramos verificar la medida de un ángulo de un terreno de alguna calle partimos de un vértice entonces tenemos las dos alineaciones y medimos lo que serían los dos lados iguales y trazamos una cuerda digamos venimos con la cinta y medimos 20 metros ¿sí? en esta alineación después medimos sobre esta otra alineación y medimos 20 metros ¿sí? en donde nos da los 20 metros trazamos esta cuerda digamos y medimos esta longitud de esta forma vamos a tener los 3 grados ¿sí? y si nosotros aplicamos esto podemos llegar fácilmente a obtener el ángulo alfa ¿sí? es simple ¿se entendió? es todo relación de triángulos trigonometría y todo ronda en lo mismo ¿se entendió? estamos en corto acá estamos profe bueno bien llegamos hasta aquí por hoy este es el último tema que entraría en el parcial porque es de medición de ángulos ¿sí? de todas formas nos van a quedar pendientes para que hagamos las mediciones en lo que sería en en campo ¿sí? pero vamos a vamos a hacer en el día que se pueda no hay problema con eso apenas nos habiliten lo vamos a hacer para que se pueda para que se pueda no hay problema acá está me tomo asistencia aguije albornoz maría sí presente profe asís alberto no bravo jorge de la fuente de la fuente y profe sí 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 ahí está claudio pablo godoy sí gerardo sí damian también mauro moreno pedraza sí y profe y profe y profe y profe estás y profe y profe sí este bien Luis Anabel no no y Duilio estaba también puede ser ya no está sí ahí está bien bien t t t t Gracias. Gracias. Hola, ¿qué pasó? Cortaron la interna de la profe. Ah, parece. Pensé que era yo, la que estaba tilda. Gracias. Washington Cain. Hey, jefe. Washington Cain, Washington Cain, Joaquín. ¿Cómo anda Lula? Quiero mantener clase ahora porque el partido ya. Y no, creo, no sé. ¿Alguien preparó lo de Mexánica para mañana? Es para la otra semana, no, para mañana. ¿Para la otra semana? Yo la tenía que ir a para el 7. Y bueno, el 7 la otra semana. Mañana es... Ah, no, ya soy la que estaba. Bueno, salimos nomás de la reunión. Y sí, ya terminó la clase, supuestamente. Bueno, entonces, un placer haber estado con ustedes. de Nueva del Parque. Ganamos el chileno. ¿Entregaron lo de seguridad vial? Sí, lo mandé. Sí, lo mandé. Sí, yo lo entregué anoche. Porque supuestamente esta noche daban tiempo. No sé si estará bien, pero bueno. ¡Nos vemos! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!